Vamos a ver Vale, pues vamos ya, saco A fondo Ojo señor Noni, señor Noni es el campeón de su pueblo Jogando privadas en En uno para uno, en Nacktown, por eso me he puesto en Nuggetown Porque Dice, ojo, primer Dolphin, que intento, aún no había Intentado hacer ningún Dolphin Ya se me habían olvidado Campeón de su pueblo, su pueblo es Orihuela y nunca Nadie le ha ganado en su pueblo, eh Ahí lo veis, señores, que tiene una destreza increíble Tiene una destreza increíble este señor Jugando con el Tomahawk, con el balístico, eh Ojo Míralo, 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 es un ninja ¿Lo habéis visto, señores? Que no sabía, no sabía por dónde estaba No, míralo, míralo, míralo cómo se mueve Mira cómo se mueve, qué bien te mueves, Noni, tío Y qué bien coges esas cositas también, eh Esas cosas no son fáciles cogerlas, tío No son nada fáciles, tío Eres un monstruo, no, ni nada Yo no entiendo, pero esa baja me ha salido ya un montón de veces hoy, eh Y esa baja no es una baja que saliera todos los días así, súper fáciles La verdad Estoy disfrutando, estoy disfrutando Espero que vosotros también, eh Ojo, ojo Mira qué ninja, mira, mira qué ninja es Es un ninja, tío Es un ninja Noni es un ninja, tío Es el ninja de Galo Duty Sevi, gracias por seguirme en Twitch El ninja de los uno para uno Mira, 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 mira ¡Ja! Ondas, ondas, ondas Mira, 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 mira Es que ninja Es un ninja, tío Tú te crees que viene por un lado, pero no Viene por el otro luego, ¿sabes? Te hace... O sea En el minimapa se mueve más rápido que nadie Y hay veces que parece que tenga fantasma Yo no sé ni dónde está a veces, señores Es una maravilla jugar contra gente así De este calibre, de este nivel, eh Un poquito la del mecánico, la del mecánico, la del mecánico Y... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ajá ¡Eh! ¡Se va! ¡El mando! ¡El mando! ¡Eh! 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 Es que hago en la hostia Madre mía ¿Qué pasa? No es menos mal que te quedaste sin balas, eh Te trinqué huyendo ¿Dónde ibas, Noni? Mira qué niño, mira qué niño Mira, 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 mira No lo veis, no lo veis Es que se mueve de una forma Lo estáis viendo, ¿no? ¿Cómo se mueve este hombre? Tengo que tirarle tomahouse ninja para matarle Mirad, como ese Uy, qué bonito habría sido Pegarle en tomahouse Tomahouse a los ninja, eh Uy, qué bonito Cómo sabía que me iba a hacer un dolphin Igual que se lo he hecho yo, eh Ay, qué mal He tirado eso, por favor Yesson, apunta, tío ¿Que no sabes apuntar o qué? ¡Eh! Ya está bien, ¿no? Vamos a intentar hacer algún dolphin, eh Que hace tiempo que le hacemos uno Vamos por aquí Dolphin mecánico Dolphin mecánico Dolphin mecánico rebote Habría sido demasiado, eh Demasiado para el cuerpo Habría sido, ojo Uy Qué lástima que haya ido por ahí, eh Y no por el medio Por el medio se lo podría haber comido Bueno, de momento estamos ganando Al campeón de Orihuela ¿Vale? En Nacktown de Black Ops 2 Que es algo que yo nunca pensaba Que lo iba a lograr Todo el mundo siempre me ha hablado de él Como un gran referente Del Tomahawk y del balístico Y nos está yendo bastante bien La privadita contra él, eh Pero bueno, hasta el rabo todo es toro Aún puede ganar la partida Nunca se sabe lo que puede pasar Puede pasar cualquier cosa Vamos a ver ¡Potre mía! No se podría haber pasado, eh Perfectamente Vamos a hacerle el típico lío de Cuchillo cabeza Cuchillo cabeza y... ¡Pah! Nunca Nunca nadie puede matarme Cuando hago el cuchillazo a esa cabeza Es increíble La facilidad, eh No puedes hacerme tus trucos de ninja, Noni Me lo sé todos He visto muchos vídeos todos, tío Muchos vídeos tuyos Mirad la cabeza, ¿la veis? ¿La veis? ¡Puh! ¡Puh! Mira cómo me ha saltado el balístico ese, eh Menudo ninja, chicos A ver, vamos, a ver, vamos, a ver ¡Noni! ¡Ja! ¡Qué bien lo has hecho, Noni! Así es, chicos Ahora cuando acabe esta partida Me voy a ir a jugar otra vez a juego de armas Me he echado una partida Ya ha sido un partidón Y me voy a ir a jugar a juego de armas A buscar a más suscriptores ¡Qué maravilla, tío! De juego, de verdad ¡Cómo me encanta hacer esas bajas, chicos! Voy a intentar hacer una killcam distinta a la de antes ¿Vale? Vamos a ver si puedo hacerlo Esta killcam creo que nunca me ha salido, eh Creo que nunca me ha salido Voy a intentar que me salga, eh No me hagas quick, cabrón Que me cabrea mucho que me hagan quiz, tío Eso es que es demasiado Pegar esa killcam es demasiado Que ya sonia, que todos los días no son de color de rosa, eh Ya te han salido demasiadas cosas hoy Así que, ¿qué quieres? ¡Nosco por ahí! ¡Ay! Muy buena Vale, vamos a acabar la partida prácticamente ya Vamos a esperar a que se asome Y dos, uno ¡Cero! Ahí lo tenéis Muchas gracias por la privada, Noni Ahora mismo yo soy el campeón doringuela de su pueblo Te acabo de hacer bajar una posición Un placer, tío Y vamos a ver Un saludito para tu madre 299 Muchas gracias por seguirme Un saludito para Eduardo Un saludito para Pierre Martínez Y un saludito para Vera Leo Nel Hernández De Nudo Vanguila, chicos Muchas gracias por siempre Lloro como todos lloran Río como todos ríen Quiero como todos quieren Algo que al final consiguen Todos pasamos por algo De lo que aprendimos Fijo Todos dijimos Papá Ya nos lo dirán nuestros hijos